Alejandra Guzmán presentó su show Lado Oscuro para aquí, República Dominicana. Alejandra Guzmán realizó su único concierto en línea en 2021, este sábado 3 de julio, el cual fue transmitido desde el Auditorio Nacional de México, en donde presentó por primera vez su sencillo Lado Oscuro y otras sorpresas. Sus fanaticadas se deleitaron con todas esas canciones que han acompañado a Guzmán a lo largo de los años. El evento llega a todos los rincones de República Dominicana gracias al promotor local, B-Star Santo Domingo. Escuchemos. Alejandra Guzmán es un pilar de la música, representando su querido México, y que a pesar de los años sigue manteniendo, y sus canciones, señores, que llegan ahí. Se mantiene dura esta señora, Alejandra Guzmán. Hacer el amor, sí, canción que ha puesto a gente, ya tú sabes, despechado la amiga mía aquí, ella sabe, amargada, ¿eh? ¿Y usted, Camila? Yo. Yo. No, muy dura, este fenómeno de la música mexicana, ¿verdad? Claro. Que acompaña a otros fenómenos, como es también la que canta. Se me van los nombres, pero a mí me gusta mucho la otra que se pone el sombrero, que canta chulísimo también, que me gusta mucho. ¿No se adulta? Anagra, ah, yo sé lo con esa, sí, yo sí sé lo con esa. Anagravie, tiene el mismo tono de voz, tienen ese mismo tono de voz, ellas así, con Anagravie, que hay, amigos, simplemente amigos, sí. Ay, quiero, no, pero, pero este es grande y nadie quiere un pedazo. ¿Por qué tú te crees que yo me quedo atrás? No, y esa también, yo le he escuchado mucho. ¿Y qué es lo que te hizo ahora que tú cantaste esta canción que te hicieron? Tranquila, cosa del pasado. Luna, Luna. Ay, no le doy idea, no le doy idea, ay, pobre, que ahorita no lo veo. Estamos hablando de Alejandra Guzmán, y de Alejandra Guzmán, y de Alejandra Guzmán, cuál es buena, cuál es buena, aparte de las que están sonando, otra que ustedes tengo, que hayan tenido una experiencia ustedes con una canción de Alejandra Guzmán, o sea, ah, usted diste un humbo con esa, ¿verdad? Oye, dije acá, que ustedes hayan tenido alguna experiencia con una canción, me dio un humbo un día escuchando esa canción, con Vivir Loco, y así, y tú. Yo con la de Isabel Pantoja, es que me... Tú te identificas con ella, ¿verdad? Con esa, sí. Este tipo de música nunca muere. No. Es un tipo de música que siempre prevalece en el gusto popular. Claro. Tanto que... Es música, exacto, que hasta nosotros los jóvenes, en alguna ocasión para desinfeltar un poco los oídos, porque lamentablemente sí que decirlo, escuchamos ese tipo de música también. Claro. Hay letra, de verdad. Y es bueno destacar que ese mismo evento, ella lo tenía pautado para febrero, y fruto de la pandemia y de todo esto, aunque es virtual, ella decidió no hacerlo, y mira ahora. Wow, óyeme, y eso es tendencia a nivel mundial, prácticamente. Claro. Entiendo, y Latinoamérica completa. Sí. O sea, tú dices, esa música nunca muere. Nunca muere, nunca muere. O sea, música siempre ahí. Yo le doy a la gente, esos viejitos, en los radios ahí, actuar a las finas de semana. No, que los juntos de los popas de uno a los fines de semana. Es eso. Eso es la gente. Luego de esos días, eso. Tú tienes que ahí sentarte, escuchar música con los viejos. Ese tipo de música y uno se embulla, porque es una música que también te atrae. La letra de verdad es que tú te sientes identificada en muchísimen tipo de canciones. Yache, Jorge. No, una música buena. Pero hay ruido que gusta, porque mira, hay una nueva moda, que es la pilita, que es una música que es un electro, que tú estás ahí. Eso es, él tiene siete minutos, el mismo tono, y tú estás ahí. Mira, mira, mira. Eso es lo que dice mami. Mucho de la música que se despegó. A mí no me gusta, a mí no me gusta, pero tú vas a un party de popis, y siete minutos y ocho ahí, es para las aves. Y yo como que esta gente aguanta. Y te... Por eso es que la generación de ahora millones sabe bailar tú. Porque es que es como una música, como que hace un efecto, como una cosita de... Donald Trump. Oye, por eso es que la mayoría de la generación de ahora no saben bailar ninguno. No, y se baila. Con pasos, con izquierda, ninguno. La pilita se baila, porque yo he visto unos panas que tiran unos pasos. Pero mi amor, lo más lindo para mí, para mí, que yo siempre he dicho que deberías ser un lugar, de que tú salgas a bailar. A bailar bachata, salsa, merengue. ¿Sabes lo chulo que te... Mira, es bonita a bailar. Pero es que en la discoteca... No, no, es que en la discoteca la gente va a terraza. Ok, pero... Por ejemplo, eso de la pilita, los tígeres en sus sensuarias, ellos bailan. Pero es que... Con su gafita puesta. Es bonito un momento que tú me digas a mí, Camila, vamos allí a bailar merengue o bachata, que me tengo que quitar los zapatos. De tanto que uno va a bailar. Eso es bonito. Eso es que se baila, eso es la que está yo ahí. Eso tiempo cambiaron, ya. Es maduro, me detrago a mí. Eso tiempo cambiaron. Es que ya es un estimulante la música, es un estimulante para el cerebro y ese tipo de cosas. Y cambiando de...